Con hermosos mensajes escritos por los alumnos de la escuela y hasta con una presentación de Calixto, que le gustaba a la docente, despidieron a Nancy Corrales Murillo, quien era la directora de la Escuela Fila San Rafael de Gutiérrez Brown en Cotobrus. Nancy fue encontrada sin vida en su casa y su pareja sentimental se encuentra cumpliendo prisión preventiva, como sospechoso de este femicidio. Palabras de oración para la familia. Decirle que a Anita también la amamos. Desde hace muchos años que nuestra amistad ha estado ahí presente. Anita, te amamos y deseamos que el Señor les llene fortaleza de paz en el corazón, de saber que tu hija siempre fue una luchadora, una persona del mundo y que te amamos siempre. Niños de la escuela de ella, como la querían tanto y ella los quería a ellos mucho, mandaron esta cajita de mensajes, el cual me dicen a mí que tengo que leer. Vamos a ver y a enseñarlos a leer para ver cómo, porque ellos la querían mucho a ella y entonces le traen unas cartitas de amor. Vamos a empezar por esta. Siempre te recordaremos, maestra, maestra. Gracias por mejorar nuestra escuela. Siempre me recordaré de cómo me decías, mi chinita bella, descansa en paz. Siempre te querré y te recordaré. No sé de quién será esta. Bueno, sea de la que sea, ella le manda mucho cariño. Muchísimas gracias a todos. Y de verdad, me duele mucho lo que ha pasado, yo como madre y también en nombre de mi hijo, Juan Ignacio. Entonces, de verdad, de corazón, muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Y que sigan luchando por la escuela como ella lo hacía. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Por lo que una forma de recordar a la educadora era con música calixto, pues le gustaba mucho la cultura limonense. Le gustaba mucho lo que era el calixto. Si vean a esos niños que están vestidos así, es porque es por parte de la provincia de Limón, ¿verdad? Le gustaba mucho el 31 de agosto. El 31 de agosto. Entonces, por lo menos, piense aquí, Anita, si me ayuda para que presente a los niños, por lo menos para que vean que ellos van para el PEA, también a participar al PEA. Esa presentación. Entonces, para que sepan, lo que hagan vestidos así, porque a Nancy le gustaba mucho el calixto. Y hizo ese grupito, ella hizo ese grupito, ¿verdad? Y ahí están esos niños representando a la escuela de la fila San Rafael, igual que a todos, ¿verdad? Y la verdad es que Nancy fue de mucha bendición para nosotros. Sabemos que era estricta, a todos los niños sabía cómo era Nancy, pero era de buen corazón. Tenía muy buen corazón. Y gracias a Nancy, todo lo que hizo la institución fue de reflejo. La verdad es que es de bendición. La última, por lo menos, palabra que le di ahí, a veces todo el mundo pasamos a aflicciones, ¿verdad? Pero yo le dije que, y siempre me gusta compartir todo esto con los demás y que escuchen y que queden en su corazón, en cada uno de los que están acá, que aunque el sol queme su cara y el mar salpique su rostro, el Señor Jesucristo será su roca, a la cual podrán sujetarte siempre. Siempre va a estar a la mente de eso, ¿verdad, señora? Ahí en los momentos de aflicción. Y de verdad, por parte de la fila San Rafael, de los compañeros, de la supervisora de Martín, que nos está apoyando también allá, le damos muchas gracias a todos. Y los directores también que estaban, han sido presentes. Y todos, en verdad, todos los que estaban acá, si estaban acá es por un motivo. Nunca sabemos a la hora de nosotros, ¿verdad? Cómo seremos recordados. Un pueblo se unió para despedir a la directora de una escuela en Cotobrus, víctima de femicidio.